Hola a todos, me llamo Juan y vengo de la empresa Lean Popup. Trabajo en Lean Art Design desde hace dos años. Hoy me gustaría compartir con vosotros el proceso de elaboración de una tarjeta Lean Popup. Para hacer una tarjeta Lean Popup de flores en 3D, necesitamos los siguientes utensilios. Pegamento, aguja, fibra, rollo de tela, tijeras, piezas cortadas a máquina. A continuación os muestro el proceso paso a paso. Si te gusta esta tarjeta Lean Popup, por favor comenta, danos un like y suscríbete a nuestro canal Lean Popup. Diviértete y gracias por mirar. ¡Hasta pronto! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!